Nelson Enrique Gómez, de 32 años, murió luego que las llantas de una camioneta pasaran sobre su humanidad en una de las calles de Ciudad Sandino. Según testigos, el oxizo junto a un joven subieron al vehículo cuando este iba en marcha sin que el conductor se percatara. Ambos hombres perdieron el equilibrio y cayeron. Lamentablemente, la víctima no pudo evitar el percance por el estado de embriaguez en el que se encontraba. Yo venía a intervenir porque como él es mi cuñado, el que está fallecido, yo vine a intervenir, pero como él anda ebrio, no me hizo caso. Él se le pegó a la camioneta y la camioneta arrancó, entonces ellos cayeron, como andaban bien ebrios, cayeron. ¿Y intentaron subirse a la camioneta? Sí, los dos subieron, él y un primo de él. Entonces ellos intervinieron y no me hicieron caso. Y entonces la camioneta aceleró, entonces ellos cayeron al suelo, pero a él le cae la llanta, le pasó la llanta por la cabeza y el otro cayó a un ladito de él. ¿Perdieron el equilibrio, cayeron en la camioneta aquí en marcha? Sí, es que iba muy rápido. ¿Fue algo que fue provocado o fue algo de accidente? No, sí, accidental, juez. ¿Y ustedes conocen al conductor de la camioneta? Sí, es vecino de nosotros, tiene un muchacho que no se mete con nadie, bien apartado. ¿Quién es? ¿Andaban tomados ellos? Estos sí, pero el muchacho no. No, Milton, el que iba manejando, no anda a bolo, anda a buen y sano, sí, Milton, estebo. ¿Cómo se llama, Milton, qué? Milton, no le sé el apellido. Irónicamente, mientras dábamos cobertura a este caso, una oficial completamente molesta por el desempeño de nuestro trabajo periodístico, nos exigió marcharnos del lugar para no alterar la escena donde se encontraban más de 50 personas rodeando el cadáver, sin estar fijado a la redonda la línea amarilla. ¿A quién es? Allá está la línea, costado, costado. Ságanse a mi... Para sacar a toda la gente. Pero no me empujes. No me empujes. Ságanse. Allá está. Allá está. Tendría que sacar a toda la gente que está... Tendría que sacar a toda la gente que está... Vale, tengo 25 minutos. ¿Tú pasamos así? ¿Con nuestro trabajo? Exacto, tengo invitado a mi línea. Ságanse a mi del desempeño. Ságanse a mi del desempeño que tengo invitada a mi línea. Pese a esto, familiares del oxizo y lugareños defendieron nuestra presencia en el lugar. Lastimosamente aún hay agentes policiales que no comprenden que este trabajo es de ayuda mutua y que nuestro deber es informar a la población aun cuando el hecho sea trágico. Los policías no sé por qué no quieren dar declaración. ¿Ustedes están en contra de que nosotros estemos aquí en el lugar haciendo su trabajo? No, para nada, por su trabajo, para nosotros. ¿A ustedes les afecta, señora? Como familiares del fallecido, ¿a ustedes les afecta? No, no, porque yo necesito que aclarequen ese caso. Los parientes de la víctima informaron que el joven sobreviviente fue llevado al hospitalito de Ciudad Sandino en la camioneta que originó el percance, mientras que el cuerpo del oxizo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.